En esta oportunidad vamos a ver como una sola persona le pudo ganar a un retén 7 policías de tránsito y una grúa, donde le querían quitar el vehículo a como fuera lugar Mejor dicho, quedaron como el ternero E irónicamente no fue un macho alfa de 2 metros quien no se dejó Sino una mujer que tenía el conocimiento, no la fuerza Y en vez de decir que para qué aprendo mis derechos si la policía hace lo que se le da la gana No, ella no fue como esos conductores de mentes débiles Que les da pereza adquirir el conocimiento para poderse defender Necesito las pruebas, necesito las supuestas personas que se le acercaron a cual de las dos A cual de las dos se le acercó Necesito las pruebas, necesito las pruebas ¿Cuáles son las personas? ¿Ustedes son los encargados? ¿Quién fue la que dio la comisión? ¿No me voy a hacer a ningún lado? ¿No me voy a hacer a ningún lado? Tengo libre movilidad ¿Estoy requerido? ¿Estoy requerido? Como para los que dicen que yo no grabo porque más se enoja Eso, más bien no grabe y verá que después peor ¿Eso es la tenida? No, no, no ¿Ordén de policía? Establecian la ley 1801 Déjeme ver la orden de que tiene que salir de acá el médico ¿Cuál? ¿Cuál? Voy a revisar su vehículo, está establecido en la constitución ¿Cuál? 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 No hay que obligatoriamente hacer un paréntesis Porque no va a faltar el comentario que dice Con razón estamos como estamos Porque nadie respeta a la autoridad Nadie respeta a la policía Todos quieren pasarse por encima de ellos No, ese no es el propósito del señor Bitter Te hago la pregunta ¿Aquí está cumpliendo una labor de policía? ¿O está cumpliendo una labor de agente de tránsito? No hay que mezclar peras con manzanas Son dos cosas totalmente diferentes No necesita uno ser policía para ser agente de tránsito ¿Acaso el conductor es un delincuente Y tiene que usar su autoridad de policía Para algo netamente de recaudo De una secretaría de movilidad? Necesitamos las pruebas Si es real, de verdad Que hay unas personas que están diciendo esto Y me muestran Dejo llevar el vehículo Pago el comparendo y nos vemos en impugnación Pero mientras tanto necesito las pruebas Aquí Con la que supuestamente vio la comisión de la infracción Porque si no Está el prevaricato por acción Constreñimiento Parteada ideológica Y parteada en documento público ¿Dónde está el testimonio de las personas? Ellas dicen Que él llegó acá A traer dos personas Y que las Fuertamente las dos personas Llegaron a ella A decirle Una cosa de la plataforma ¿Cuál plataforma? Usted sabe que para la comisión de la infracción Ustedes la tienen que ver Él le solicitó muy amablemente Vamos donde las personas que dice usted Que le dijeron eso Y de una vez la enfrentamos Las pruebas No, no me voy a bajar Las pruebas Estamos trayendo a las personas las pruebas Y yo le voy a mabilizar Mica De no las pruebas De no las pruebas De lo que la gente aquí está diciendo ¿Cuál es usted tiene cinco días a ver Para cargar la impugnación de la vía? No, es que yo estoy impugnando inmediatamente De no las pruebas Porque una cosa es el comparator Y otra cosa es la inmovilización del vehículo Y estoy impugnando la inmovilización del vehículo Para que me muestren las pruebas Listo Y le explicaron Y él le está solicitando las pruebas La primera detención de la marcha del vehículo Fue por una prueba de tamizaje Que salió negativa Ah, porque no de una vez la infraccionaron Por el supuesto Me lo detuvieron la marcha Y de una vez la hicieron la primera infracción Por lo que realmente ustedes quieren hacer Eso se llama constreñimiento ¿Por qué tienen que ustedes hacer así? Porque tienen una orden de hacer No sé cuántos comparendos Y cuántas inmovilizaciones ¿Es eso? No, lo estoy diciendo Lo estoy diciendo aquí en video Díganmelo usted Si usted vea si lo quiere contestar o no Recuerdo una vez cuando fui parte de la policía de tránsito Y el comandante en esa época Una forma de manipular a los que estábamos ahí Era diciéndonos que la Secretaría de Movilidad Ya no iba a dejar que los policías Cumplieran funciones de tránsito Si no se cumplían con las metas De la misma secretaría Y continuando con su discurso decía Aquí los tratan bien La mejor dotación los tiene la policía de tránsito No tienen que exponerse Como si lo hacen los policías de control y vigilancia En zonas complicadas del país Ustedes están aquí cómodos Así que lo único que tienen que hacer Es cumplir con las votas que se les pide Aclaro, en esa época No puedo garantizar que a la fecha siga siendo así Así que eso me pone a pensar Que a veces ni siquiera es que el policía Se la quiera montar al conductor Es que la presión desde arriba es tan grande Que pues los tiene que llevar A cometer irregularidades Presuntamente Con tal de inmovilizar un vehículo Ya que en ningún momento Se tenían las pruebas Basándome en el video De que efectivamente Se estaba haciendo servicio de aplicación Y si A la fecha es informal Es ilegal hacerlo Pero por el solo hecho de ser policía No significa que tengo las facultades De un juez Y voy declarando culpables Solo porque escuché por ahí O un pajarito me dijo Que el señor estaba haciendo servicio de aplicación Sin tener las pruebas De que eso era cierto Si hubiera sido así La ley es para todos Pero el mismo video Confirma la verdad No sé cuáles son los derechos De un conductor y de un ciudadano No Ay usted si la está haciendo bien A ver La comisión de la infracción la vio ella Ella misma aceptó que no Que porque le dijeron Entonces no hay comisión de la infracción Ella no la vio Haga el compañero Nos vemos en audiencia Pero la inmovilización No se va a ejecutar Porque es que no Trae las pruebas Y por una supuesta Que le dijeron Es que ella va a inmovilizar un vehículo No la vamos a inmovilizar Listo Ah bueno Por un supuesto la dijeron Señora gente Eso no es lógico Claro Dejen observaciones Y aquí el intendente Si sabe Cómo hacer su procedimiento Es si tiene la instrucción Hay siete policías de tránsito En este procedimiento Contra una sola persona Que no es perezosa Ni se excusa Que eso para qué aprender Si hacen lo que quieren El conocimiento es Poder Pero no todo el mundo Está preparado Para tenerlo Muy amable Señora gente Rodríguez Ale Rodríguez Leciendo mi mano Como una civil Muchas gracias Por guardar mi integridad Y mi seguridad Por no inmovilizar mi carro Por mi Vale Vale Los documentos Ya Prende el vehículo Que nos vamos Muchas gracias Señora gente Felicitaciones Feliz día No pudieron Trabajen honestos Compañeros Quería comentarles Que mi propósito Es que conozcamos Nuestros deberes Pero también Nuestros derechos Como conductores Y lo sepamos expresar De la forma Más eficaz En pocas palabras Que no pierdas Tiempo Ni dinero Como conductor Yo te enseño De una forma En que el conocimiento Se te queda Eso nadie lo hace Tanto que si vamos A mi cuenta de Instagram Y vemos este video Me pongo En la situación Más real posible Por si te llega A pasar lo mismo Que debes hacer Y tener la confianza Para hacerlo Pero lastimosamente Nunca falta Los comentarios Que solo pueden ver El vaso Medio vacío Nunca Medio lleno No han salido A jugar Pero ya en sus mentes Perdieron el partido Diciendo cosas como Pero para que aprender Si los de tránsito Hacen lo que se les da La gana Va y uno diga eso Y verá como le va Etcétera Detrás de esas excusas Hay una palabra Y se llama Pereza Pero una pereza Absurda Porque el señor Víter No te invita A leerte Todas las páginas Del código de tránsito El señor Víter Te explica Con plastilina Para que conozcas Tus derechos Y los sepas Expresar eficazmente El que se deja Meter los dedos A la boca Es porque quiere Espero tú Compañero o compañera No seas uno de ellos Porque tienes Todas las herramientas Del señor Víter Para poderte defender Cuando es injusto El procedimiento Aquí cero delincuentes Que se quieren pasar Por encima de la ley Con todo respeto Y no soy prepotente Pero nadie ha hecho En pro de que los conductores Tengan el conocimiento Y se defiendan Como el señor Víter Nadie Ni academias de conducción Ni la más cara Ni las secretarías De movilidad Ni el ministerio De transporte Ni siquiera La agencia nacional De seguridad vial Que le dan Una cantidad De millones De millones Al año Para capacitar A los conductores Y no han logrado Lo que ha logrado El señor Víter Que no tiene Esa cantidad De recursos Si te pareció valiosa Esta información Te pediría Que me apoyaras Compartiéndola A ver si sacamos De la ignorancia A muchos conductores Que todavía hay Por ahí En las calles En las vías De este país Todavía hay muchísimos Ignorantes Ayúdame Sé parte del Verdadero cambio De hecho compañeros Quería pedirles un favor Y es que aunque estoy feliz Por esta placa Que recibí en YouTube Por llegar a 100 mil seguidores Quisiera que me apoyaran Suscribiéndose Gratis En YouTube También Ya que quiero llegar A un millón de seguidores Y recibir una placa Muy parecida Pero de color dorado Es solo Si me quieren apoyar Gracias por el apoyo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video